Bueno, bienvenidos a la rueda de prensa de Albert Ruder, después de este partido entre el Abudero Groñes y el Club Deportivo Castillo. ¿Preguntas para el míster? Bueno, por la fiesta y por lo que se oye, tres puntos muy importantes. Buenas tardes, sí. Por fin te puedo decir, necesitábamos estos tres puntos, necesitábamos marcar gol, necesitábamos ganar fuera de casa y hoy lo hemos conseguido. Estoy muy, pero que muy feliz por mis jugadores, que se lo merecían, porque lo estaban buscando, lo estaban trabajando a morir, y por la afición, que también creo que se lo merece muchísimo y esta victoria es para ellos también. Ha llegado el final en el último minuto, aunque han pasado mucho rato que la UDL no se han tenido contra las cuerdas, me parece que es un equipo que le falta gol. Bueno, nosotros sabíamos que todos los partidos que jugáramos contra equipos que se están jugando la vida iban a ser complicadísimos. En esta competición, ganar fuera de casa dificulta aún más las cosas, porque es muy complicado ganar. No sé cuántos equipos han ganado esta jornada, la jornada pasada de los dos grupos creo que hubieron dos victorias o tres, y se dificulta mucho ganar fuera de casa. Entonces, hacerlo creo que hay que darle mucho valor, hacerlo contra un equipo que necesitaba los puntos y que se ha agarrado con uñas y dientes a ellos, también creo que hay que darle valor. Y creo que es el primer partido que el Castellón gana en el minuto de descuento, y creo que esto también da un poco de imagen de lo que quería el equipo. De hasta el final, como sea, como dé lugar, hay que ganar estos tres puntos para el vestuario y sobre todo para nuestra afición. Y lo hemos conseguido y estamos realmente muy contentos. Fíjate que nosotros estábamos viendo que ellos adelantaban cada vez más las líneas para tener más gente arriba, es normal, necesitaban los tres puntos. Creo que el empate a ellos tampoco les servía igual que a nosotros. Y cuando hemos detectado esto, lo que hemos hecho es decirle a Jeremy que estaba en amplitud por fuera, le hemos dicho que se pusiera de doble punta con Adrián. Jeremy y Adrián son jugadores que van muy bien al espacio, hemos dejado todo el carril para Manu que también va muy bien para arriba. Hemos ensanchado la base con tres jugadores e intentar percutir a las espaldas de la línea muy adelantada. Ha habido algunas jugadas que hemos generado peligro y hemos dicho que cuando alguna de estas entre en buen tiempo entre corredor y balón podremos tener alguna opción. A veces pasa, a veces no pasa. Ya sabéis cómo funciona esto. Esto hoy se ha dado y estamos, repito, muy contentos. Mister, ¿cómo o cuánto de importancia era ganar fuera de casa para terminar ya con la muletilla de no haber conseguido una victoria de dos meses fuera de casa? Tú acabas de salir del vestuario y has visto cómo está el equipo. Creo que era vital. Yo te diría que vital. Era el momento. Si se tenía que ganar en algún momento, era ahora. Ahora teníamos que dar el paso hacia adelante. Teníamos que demostrar que queremos romper esta racha, que se puede ganar fuera de casa, que nos queremos mantener ahí arriba, que queremos alcanzar el primer puesto, que queremos meter presión. Y al final, pues hoy nos hemos encontrado con el premio después de algunos partidos sin poder marcar en el minuto 92. Eso demuestra que el equipo quería ir hasta el final. Muy orgulloso de los jugadores, muy contento por la afición y de aquí a construir para adelante que cada vez quedan menos jornadas y esto va a estar más apretado. Es la cuarta portería cero consecutiva que consigue el equipo. Siempre comentabas que los jugadores intentaban adaptarse, las relaciones. ¿Se va viendo más cada vez el equipo que quieres ver? Claro, es que esto es un tema de tiempo, de que el equipo vaya adquiriendo todo lo que nosotros estamos planteando. Creo que es un grupo que se esfuerza muchísimo, que intenta estar muy atento siempre, dar lo máximo siempre y lo están haciendo de una forma muy rápida. Creo que el equipo cada vez está sacando más rendimiento de esas cosas que estamos trabajando y en especial una de ellas es mantener la portería cero. En esta liga estamos detectando que cuando tú mantienes la portería cero estás muy cerca de ganar y eso es lo que tratamos de hacer. Creo que ahora llevamos el 50% más de los partidos desde que llegamos con portería cero y pensamos que es un aspecto del rendimiento que debemos mantener y que nos acercará a ganar. Pero obviamente si nosotros no estábamos eficaces es cuando nos dejábamos puntos. Hoy lo hemos sido. Tarde, pero vale más tarde que nunca. Y al final pues volver a casa con nuestra afición con tres puntos y el próximo partido en casa pues irá por tres puntos más. ¿Alguna pregunta más? Gracias.